Buenos días, con el permiso de la presidenta. Vamos a presentar este programa, Salud Casa por Casa, que tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Primero que nada se va a realizar un censo de salud y bienestar casa por casa. Ahora, iremos a visitar a todos los adultos mayores que hoy tienen derecho a su pensión de bienestar, es decir, de 65 años en adelante, y todos los derechohabientes de la pensión para personas con discapacidad. Y como ya lo comentó la presidenta, se van a contratar a 20 mil médicos, enfermeras, enfermeros, para atender y hacer realidad este derecho casa por casa. De manera periódica. Adelante. La estrategia de implementación. Como ya lo dije, vamos a realizar un censo de salud y bienestar que inicia el día de hoy. Es una visita casa por casa que realizarán los servidores de la nación. Posterior a la realización del censo, ya con los resultados, se va a hacer un análisis de este censo por parte del sector salud. Posterior se va a determinar un esquema de atención personalizado para cada uno de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Y se van a realizar visitas periódicas de salud casa por casa, de manera periódica, bimestralmente, es lo que se tiene planeado. Las enfermeras, médicos, médicas van a entregar una cartilla de salud donde se podrá llevar el control de las visitas de las enfermeras, pero también de los tratamientos. Y ellas serán las responsables de llevar el control del historial clínico. Y bueno, de manera permanente se va a dar este seguimiento. Adelante. El censo se van a visitar 13.6 millones de personas que viven en 12 millones de viviendas. Lo vamos a hacer a través de la brigada de 20 mil servidores de la nación. Y el censo se va a realizar octubre, noviembre y diciembre. Adelante. ¿Cómo va a ser el censo? Es este cuadernillo que contiene poco más de 80 preguntas. Es un cuestionario amplio que tiene como objetivo conocer el estado de salud de las personas. Les vamos a pedir sus datos personales, también los de un auxiliar o el cuidador, quien auxilia al adulto mayor, a la persona con discapacidad, algunos temas de vivienda, educación, ocupación e ingresos, relaciones familiares y red de apoyo para saber quién vive solo, quién necesita una visita periódica para mantener vigilancia no solamente de su salud, sino quien está solo requiere una red de apoyo más grande, ocio y esparcimiento y violencia y discriminación. Y todo lo que tiene que ver, que es lo más amplio, con salud. Los antecedentes de salud, vacunas, enfermedades, estudios clínicos que se haya realizado, visitas al médico, medicamentos, discapacidad, alimentación, actividad física y salud emocional. Y les vamos a pedir a las personas que nos esperen en su casa, como saben, los servidores de la nación llevan su chaleco color khaki, con su gafete que los identifica y solo les vamos a pedir que nos puedan proporcionar su CURP y una identificación oficial para poder hacer el registro de los datos de manera correcta. Adelante. Respecto a las enfermeras, son 21 mil 500 enfermeras que se tiene planeado contratar. Ellas realizarán estas visitas personalizadas de manera periódica a partir del mes de febrero y ellas llevarán este control que hemos ya descrito. Entregarán la cartilla, llevarán el control del historial clínico, también van a brindar la atención primaria y van a apoyar a hacer el enlace entre la atención primaria y los otros niveles de atención en materia de salud y el seguimiento permanente. La contratación de médicos y enfermeras se va a realizar entre el 21 de octubre y el 15 de noviembre, es decir, ya en próximos días vamos a empezar a hacer esta recepción de solicitudes. La ubicación de los módulos para recibir estas solicitudes va a estar en la página de la Secretaría de Bienestar a partir del día de mañana. Y los requisitos, esto es muy importante para el caso de la contratación de las enfermeras, deberán ser licenciados en medicina, en enfermería o en un área de la salud. La identificación oficial vigente, la CURP, el comprobante de nivel último de estudios y un formato de currículum vitae que se llena en el momento. Esta es la convocatoria para las enfermeras. Buenos días a todas y todos. Pues este programa que acaban de escuchar hace unos momentos por la secretaria del Bienestar es un ejemplo de la idea de fortalecer la medicina preventiva y la atención primaria como una estrategia muy importante del sector salud. El que participen las enfermeras es también muy importante porque dentro de la atención médica tendrán la oportunidad con los adultos mayores de poder observar otros aspectos que tienen que ver en la vida cotidiana, como es por ejemplo la posibilidad de escuchar a los adultos mayores, bañarse, vestir, la alimentación que tienen, cómo poder comer y todo eso reforzará la calidad de vida de vida de estas personas. El otro aspecto muy importante es que va a contribuir a enfocar la movilidad de los adultos mayores. Los adultos mayores frecuentemente tienen un problema de movilidad para desplazarse e ir a los centros hospitalarios. Y ahora lo que vendrá es la atención a ellos en vez de que ellos tengan que ir a buscar la atención. Y ese aspecto es muy importante en lo que tiene que ver con el apego al tratamiento, porque muchas veces se les dificulta ir a la consulta y poder tener dificultades en el apego al tratamiento. Todo ello podrá ir contribuyendo a que tengamos una mejor sobrevida, una mejor calidad de vida de estas personas. Y también contribuirá a desaturar los servicios hospitalarios. Esto junto con otras medidas que refuerzan precisamente el programa de prevención y atención primaria harán un cambio muy significativo en la calidad de vida de estas personas. Ese sería mi comentario. Y un último comentario tiene que ver con que estas enfermeras tendrán la posibilidad de prescribir medicamentos que previamente se les haya autorizado en el seguimiento de estas personas. Eso también reforzará el apego al tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Simplemente para comentar desde el lado de la atención médica de los prestadores públicos de servicios de salud, como el IMSS, el IMSS Genestar, desde luego el ISTE y las otras instituciones, este programa de consultas de enfermería en domicilio permitirá justamente que, por un lado, muchas de las atenciones que ocurren a veces ya en las salas de urgencia cuando un adulto mayor entra en descontrol de una enfermedad crónica o degenerativa, pues sean atendidas a tiempo, anticiparnos al episodio de la urgencia, anticiparnos al descontrol de alguna enfermedad. Y la verdad que parece increíble, pero muchas veces la atención domiciliaria puede evitar estos episodios. Además de que el programa, como se está planteando de la consulta de enfermería domiciliaria para adultos mayores de 65 años, es muy completa, incorporará elementos de salud mental, de autonomía de las personas adultas mayores, cuestiones del sistema músculo esquelético, auditivo, visual y otros elementos que muchas veces van aislando a los adultos mayores al no permitirles tener una autonomía propia. Adicionalmente a eso se ha planteado la posibilidad de, como lo ha dicho el doctor Kersenowicz, prescribir algún grupo de medicamentos, pero también hacer algunas curaciones, algunos estudios, además de los signos vitales, que es lo tradicional, la saturación del oxígeno en la sangre, el tema de la presión, sino también algunos otros exámenes de carácter preventivo. Entonces, estamos seguros que esto va a ir fortaleciendo el sistema de cuidados. Y por el otro lado, la empatía, la cercanía de los servicios de salud con las personas, con algo que durante muchos años ocurrió en México, la consulta en el domicilio y hacerlo con bienestar nos va a permitir que se atienda a todos y a todas por igual, es decir, independientemente de las derechohabientas, de las derechohabiencias. Estas fragmentaciones que tradicionalmente tenía el sector son superados a la hora de que se atienda a todos, sin igual, sin importar si son derechohabientes del IMSS, del Issste o no son derechohabientes y se atienden en IMSS Bienestar. Mucho gusto, muchas gracias. Es un placer poder acompañar este esfuerzo de diálogo circular. Yo soy Alejandro Sbarg, titular del IMSS Bienestar. Como decía el doctor Kerchanovich y el maestro de lo que se trata es de garantizar continuidad en los cuidados. Esto se logra desplegando las acciones sanitarias fuera de los consultorios, en acciones extramuros a través de estas enfermeras y enfermeros del bienestar que podrán detectar al paciente antes de que el paciente incluso presente síntomas y acompañarlo en el primer y segundo nivel de atención. Muchas gracias. Gracias.